Rodrigo González recuerda que ayudó a Magali a entrar a la tina, se burla de mí pero a ti te triplican tres veces el rating, Magali Medina prácticamente confirmó lo dicho por Rodrigo González, es cierto que ella me cerró las puertas de ATV al conductor de televisión, así lo señaló una vez más al popular peluchín en la reciente edición de Amor y Fuego, no puedo llamar amiga a alguien que te cierra las puertas de un canal cuando yo estaba en la tina y te las abrí, pues él le sacó en cara que fue el nexo para que la periodista consiga una entrevista con Susana Humbert, directiva de la tina, trabajaba en ATV y ATV la tenía como fuera del aire porque si le iban a dar los fines de semana, que si volvía al diario, no, ella renuncia a Magali TV, lo deja porque había tenido un bajón, ella dijo que quería a los 15 años terminar, estaba de para, estaba de para, pero el canal 9 le seguía pagando un sueldo más mensual, le pagaba la seguridad, le pagaba los guardaespaldas y todo eso, y a mí me dicen, oye Rodrigo, ¿por qué no preguntas en la tina si podrían estar interesados? Y yo ahí fui y hablé con la mata programas y le dije, oye la Magali parece que tuviese la oportunidad de escucharlo, y así fue donde se hizo el link, y por si acaso a mí no me interesa hacer espectáculos, dijo, y bueno si me interesa hacer espectáculos o no espectáculos, no importa, si aquí te pueden abrir las puertas del canal y hay un espacio para ti cuando en el 9 estás dando tu voz, te hago el link. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!